Pues nada, fregando la olla, me la he cargado. Se me ha resbalado, veis que me he cargado el mango y la verdad que toca arreglarla, porque esta es una olla que utilizo bastante, como podéis ver con mi mano tiene un diámetro bastante grande, no es la típica olla rápida, es con una capacidad superior y la utilizo bastante sobre todo cuando nos juntamos mucho en casa y me han hablado de una página, una página que la vamos a mandar a arreglar porque es una página que funciona bastante bien con el tema de repuesto y de recambio de pequeños electrodomésticos y bueno, nos vamos al ordenador y os la enseño Esta es la página que os quería mostrar en la url servimenaje.es y es una página donde se nos hace todo tipo de arreglo, de recambio, de accesorio, de todo ¿vale? Cualquier tipo de electrodoméstico, olla a presión, aquí lo podéis arreglar aparte también tiene un apartado para comprar lo que son cosas electrodomésticos ¿vale? Es una página muy interesante yo os recomiendo que la veáis y si tenéis algún aparato que tengáis que arreglar sin lugar a dudas, esta es la página en recambio y accesorio, pues como podemos ver tienen una amplia gama repuestos de olla a presión, repuestos de costura y planchado repuestos de aspiración, repuestos de microondas y gama blanca repuestos de café y té repuestos de batidora y robot de cocina incluida la Thermomix para todas aquellas que tengamos la Thermomix repuestos de cuidado personal y repuestos varios yo personalmente voy a arreglar la tapadera de mi fagot en esta página y de la misma manera que os estoy diciendo que la voy a mandar a arreglar ya os diré que tal me ha ido y el tiempo en que me han tardado en devolver la tapadera arreglada pues nada, recomendada queda www.serviemenajes.es